En Michoacán el fin de semana se notó la presencia de las fuerzas federales y el refuerzo del ejército mexicano en los operativos para combatir a la delincuencia organizada. En las principales ciudades, las policías locales esperan a cuarteladas el llamado de apoyo. Los elementos son 1.600, están desplegados en todo el estado a través de los centros de protección, con mayor concentración aquí en Morelia, que es donde nos corresponde completamente la seguridad. Con filtros y recorridos, la presencia policial es permanente en varias regiones, para inhibir más ataques del crimen organizado contra corporaciones policiales, pero principalmente para dar certeza de seguridad a la población. Yo digo que está bien porque tiene que haber más seguridad para uno, porque está peligrando uno mucho, ¿no? Los ciudadanos confían en que la autoridad triunfará contra los delincuentes. Yo creo que está muy bien porque hay muchos, ha habido muchos problemas ahora con eso de los narcos y entre más gente de gobierno esté, yo creo que se aplacan. Está bien, está bien. Sí, o sea, me parece bien. ¿No le parece como que puedan intimidar a la ciudadanía o que genere más miedo? No, no, de ninguna manera, porque pues ahora sí que el que anda en mal los pasos, pues que se cuide, ¿no? La seguridad se ha incrementado en todo el estado, con principal énfasis en Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro y Morelia, donde se nota una mayor presencia policial. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.